Contratando pistoneros Que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario En su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocía Señora somos agentes Agentes de policía Les contesto la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores Ya no tardar en venir Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir Uno al otro se sonrió El dinero es de la bolsa El tigueré ya cayó Pero nunca se fijaron En tan humilde señora Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Decía a don Macario le iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Ya con esta me despido De Aya del rancho la saga Si acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar